No hemos visto nada que avanzamos picando verdura, he visto yo. ¿Cómo se burla de bola Alejandra ahí? Esto sí merece. No hombre, eso es la de ver los papayitos. Ay, ay, ay. Ay, no, miren. Este es chugar, yo hice burro. ¿La quién? La azarca. No hombre, miren, ve. Vaya, la azarca dijo que lo que iba a hacer era vegetales con carne y pollo. Y yo digo, ¿y esta onda qué son? Vegetales salteados. Ah, sí, sí, vegetales salteados. Pues sí, pa' más. O sea, ¿cómo se le ocurre meter vegetales al agua a sanco echarlo? Y después le va a saltear, le va a quedar como hule después. O sea, ¿vieron la visita cómo estaba haciendo lo salteado, verdad? Esos son vegetales salteados. Y por eso se llama salteado. Ah, cabal. Pero los ha metido al agua, papá. Por eso es que la Alejandra estaba ahí. Desde que la Alejandra estaba haciendo así, la dije, no, algo está haciendo mal. La Alejandra lo sabe, obviamente, pero nos ayudó. Pero nos está sancuchando primero, sancuchando. Y después los va a freír. No. Es que mi prima vio. Mejía, me dije, me dije, me dije, me dije, me dije. Voy a cantarle un corrido. Escuchen muy bien, mis compas. Ah, hasta la regla del sur. La pica es de regla famosa. La ciudad ya es de Naloa. La vía que eres de Naloa. Oh, ya. Espera, 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 espera. Ay, Mari. No me digas que... ¿Y todos los hechos? Ay, Mari. Dios mío. Los macarrones los hizo. Voy a contar un corrido. Escuchen muy bien, mis compas. Para la reina del sur. Traficante muy famosa. Nacida ya en Sinaloa. Gracias, Teresa Mendoza. Vengibre. Chiclín. Andamos primero, papá. Y me dijo a mí. ¿Qué vas a preparar, Bochkin? Este es para la carne. ¿Carne qué? ¿Ah? Carne como? Teresaki. ¿Teresaki? Teresaki. Teresaki. Ah, ok. No, las zanahorias son las... Para pinocho. Pero no, no las pinocho. Está bueno para un... Muñico de nieve. Tapote, si lo haces muñico de nieve. Ok, para teresaki va. Está bueno para tapar el oído. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. No, ok. Las cerereras de azúcar. Que no me digas que para que te diera azúcar. Estaba buscando a la mexicana. Para que te diera azúcar, la mexicana. Una otra cosa. La mexicana va a que se vea que para eso. Mira el vaso que va a usar bien bonito. De la NEIDI. De la NEIDI. vaya mira ahora que tenés 18 años chiquilín ahora ahora que ya cumpliste 18 años chiquilín ahora que tiene 18 años por ahí me han contado que ahora abiertamente anda publicando a todos lados de que vos sos mujer de armando ya sí o sea libremente que ya prácticamente estás acompañada con él dicen de que vos te vas a dormir todas las noches con él y a las 4 de la mañana te han visto como que son un susto caminando por ese callejón para abajo entonces al selecto a la empresa familiar papá y ya 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 la saca ayer que dice cesá me odio lo mismo yo te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa va si yo fuera a vos y tuviera aquí a sapo y tuviera el rata o sea este cae mal por por su por su modo y todo va pero pero hablando ya de de del físico de lo que la gente diría y todo yo yo preferiría al sapo definitivamente yo preferiría al sapo porque la verdad o sea una mujer como vos y prácticamente es como ver a la hueva con armando ya que andaba haciendo ahí que andaba haciendo ahí y ahora imagínate ahora con tus 18 años ya abiertamente publicarlo decirlo como digamos la palabra que toda la bicha le gusta presumirlo o sea hasta el dicho lo dice porque uno de bicho es tonto pero es que es que uno de bicho es tonto pero de bicha de bicha se lleva se vi el premio jajaja pues si chicle hablando las cabales a uno te da vergüenza otra pena así como que o sea que haya ratito que vos te puedas meditar diga que estoy haciendo porque con él o sea que le veo no sé algo así como físico tan bonito y mucho también no pero pero vamos a la mala a la mala reputación la mala fama pero qué es lo que te tiene ahí pues que lo que te tiene ahí como decir que si acaba de decir con orgullo que sí mira mira la gente no va a andar inventando de que te ven caminar a las 45 de la mañana por ahí en oscuro y que venir de la casa y no va de la casa de la casa de él es cierto está por cierto decirlo la verdad de donde la vista una cámara de la vista en la cámara dale pues señala arruinado pero pero en la que aquí estamos o sea que si la si la angie se arrepintiera ahorita voy a dejar esto pues porque esto no es lo mío voy a abrir los ojos y no es esto lo que yo quiero como chicle chicle y no ya no porque no abrir los ojos hija que los 18 años te sirvan para abrir los ojos no para perderte más yo quiero algo mejor pero eso eso mejor no está prácticamente qué tipo de penetrado porque está apenas en la moto o sea que no es de troca ya o sea la que teníamos la que teníamos la chica de las trocas las hay luz de la de la n p 300 y no sé qué otra es que mira chicle y vaya busos de troca pero por lo menos esa poca mi nieta tiene pero una moto imagínate bueno la ventaja tuya es que por lo menos en moto la cara no te mira por el casco porque a mí me fuera cayendo por todo el camino la verdad pero no por el hecho de andar en moto sino con quién anda mamá imagínate que las que andan en moto a que moto un poquito final de 500 dólares nombre pero mira la mayoría de bichas aunque no tengan nalgas hay orgullosamente hasta las las paran así pero yo creo que hago hasta más te sumen de la vergüenza porque por eso mismo te digo como no se va pero tal vez vos te sentís orgullosa no creo que vayas con el culito parado porque ahí tienes que ir así chupadito tienes que llevar no me mire no me miren con quién voy pero sólo te mira la moto ya saben con quién vas y un gran hombronazo cuando se va a acudir de la moto desabrochado el pantal así le queda yo le imagino jajaja 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 creo que tiene una cociencia de las cabales 18 años lo que tanto has estado esperando ok para quedarte en lo mismo perdida ya es que como digo chistín uno de bichos tontos pero ya los 18 tienes que madurar y como y como dice la canción aquí de la colombiana amiga ya no ya no déjalo date cuenta imagínate bueno pensamos por lo menos agua pues dicho pero por lo menos alto tiene carro carro moto te lleva bien con la mamá y la mamá te quiere imagínate no tiene hermanos ni hermanas que te van a hacer la vida imposible